Y yo hace un ratito dije que íbamos a hablar de un tema que a mí me preocupa muchísimo, me interesa muchísimo porque aquí en La Picadita y en otros medios que yo he tenido también, hablé mucho del tema de cambio rural hicimos muchas entrevistas con el tema de cambio rural y de golpe nos enteramos que hubo muchos despidos en esta área pero quiero que me lo cuente en especial Graciela Freddy que está allá en comunicación con nosotros Hola Graciela, ¿cómo estás? Buen día Hola, buenos días, ¿cómo estás Marisol? Muchas gracias por la oportunidad Mirá, la verdad que hace muchos años y gracias a Julieta Colonela y a las chicas que han trabajado en cambio rural lo sigo, sigo el trabajo, doy fe de lo que han trabajado, de lo que han cambiado vidas, lo que han cambiado pueblos y cuando me enteré de lo que me vas a contar ahora, me dolió, honestamente me entristeció muchísimo Y sí, claro, por supuesto, porque el programa es un programa que tiene 30 años, cumplió 30 años justamente en noviembre pasado de hecho se festejó, 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 se festejó ayornando a las necesidades y a las innovaciones que requería el sector. Por eso, el gran trabajo, por ejemplo, de Julieta y de todo el equipo que trabajó con ella, con los grupos vinculados al tema de turismo rural, que fue una verdadera alternativa para diversificar ingresos, para mejorar. Pero, Graciela, cambiaron vidas. O sea, le dieron vida a pueblos con este tema. Lo viví yo, o sea, les cuento a la gente por qué insisto tanto, porque lo vivencié, conocí gente que les cambió sus vidas, que estaban sumamente contentos con el proyecto, porque les daba herramientas, les daba contención, todo, todo. Sí, sí, es así. Inclusive, se ha logrado a lo largo de estos 30 años, y en todo el país, vos estás hablando de la zona donde se desarrollan ustedes, pero la verdad es que en todo el país fue así. Se han logrado, por ejemplo, hoy hay cooperativas que nacieron hace 20 años a partir de un grupo de cambio rural. Y son cooperativas fuertes que, por supuesto, ahora van a estar, digamos, padeciendo algunas de las políticas que se están desarrollando en este contexto, pero que justamente pasaron todos estos años y se fortalecieron a lo largo de todos estos años, y como tales, como ya cooperativas, seguían trabajando con la metodología que propone el programa Cambio Rural. O sea, es muy triste, porque además, digamos, desaparece, porque, digamos, despedir a los trabajadores que desde la Secretaría garantizaban la operatividad del programa y el presupuesto implica que no hay más que hacer, digamos. La lectura es que, primero, es un retraso. O sea, estamos borrando algo que iba hacia adelante y que proponía futuro y progreso. O sea, para mí es un retraso absoluto. Es volver al pasado, tirar todo por la borda. O sea, me parece horroroso. Y voy a decir algo que no estás diciendo vos, pero que sí, lo sé. Muchos de los trabajadores del proyecto, primero que no cobraban millones y millones. Vamos a empezar por ahí. No era que estamos sacando gente que cobraba 9 millones como cobran otros. Además, daban sus horas extras. Muchos de los que trabajaban en el proyecto, trabajaban días que no les correspondía. Ponían sus propios autos, ponían su propio dinero para ayudar. O sea, estamos hablando de gente que ponía el hombro, ponía todo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Trabajadores comprometidos con el desarrollo rural, comprometidos con el desarrollo de la región y de su país. Y tan comprometidos que estamos hablando de trabajadores con más de 15 años de antigüedad en la Secretaría. No estamos hablando de gente que entró hace 3, 4 años. Entonces, es tristísimo también por esa cuestión. También les va a... O sea, así como vos decís que el programa le cambió la vida a los productores, productoras, prestadores turísticos del sector rural, bueno, pymes que estaban dando servicios de diferente cuestión. Ahora les cambia la vida, y muy radicalmente, a estos trabajadores que no son los únicos que fueron despedidos en este periodo. Nosotros, digamos, somos el colectivo en la cola de los despidos. Pero que es parte, porque somos parte, digamos, de un proceso de vaciamiento que se viene dando desde diciembre. Entonces... ¿Cuál fue el motivo del despido de ustedes? Digo, ¿qué les dijeron? No, no tuvimos ningún motivo. No, no, ni todavía. No, no, pero digo, todavía peor, todavía peor, porque si les hubieran dicho, mira, es por esto, es por lo otro, aunque no estuvieran de acuerdo, un motivo. No, de hecho, nosotros no hemos conocido a las... Como trabajadores no hemos tenido ningún tipo de reunión, digamos, intercambio de ninguna índole con las autoridades que tomaron esta decisión, que están, digamos, en el sector medio, que sería la subsecretaria, que todavía no está nombrada, pero que fue la que tomó la decisión, ni con el secretario. Sí lo tuvo en una sola, un par de reuniones, a nivel de la coordinación nacional, para contar qué hacíamos, pero nunca tuvimos ninguna reunión. Es la primera vez a lo largo de los diferentes cambios de gestiones que hemos tenido, que no hemos conocido como colectivo, como equipo de trabajo, a las autoridades, porque hemos conocido a todos antes. Hemos pasado varias gestiones, y sin embargo, bueno, no, esta no. Y bueno, nos informaron por un correo electrónico, así como dice el comunicado, que es un correo electrónico completamente inventado, porque no estaba dentro de los que manejábamos nosotros administrativamente en general, y además sin firmar. Eso fue también bastante grave en ese sentido. Ustedes ahora, supongo que van a seguir pidiendo explicaciones, ¿cuál es el futuro de ustedes? Bueno, eso... Como si lo superan, pero digo, ustedes van a seguir peleándola, a eso me refiero. Sí, 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 estamos haciendo, digamos, una primera instancia, esta denuncia formal, digamos, en los medios saliendo, pero obviamente después analizaremos algunas otras medidas, en la medida en que no tengamos ninguna respuesta, como hasta ahora. Claramente. Detrás de estos despidos hay, además de la gente despedida, que tiene familia, porque es familia, se entera. Si uno no despide a una persona, despide a la familia, en tiempos difíciles. También están todas las familias de todos los productores. Sí, productores. No importa si eran turísticos, digo, de toda la gente a la que el proyecto Cambio Rural ayudaba. Y digo, ayudaba, daba herramientas. Yo vi gente peleando por llevarles internet a los lugares que no lo tenían y tratando de gestionar. O sea, era adelanto, era avance, era futuro, insisto con esto. Y lamentablemente con estas decisiones nos hemos ido hacia atrás y hemos borrado de un plumazo el trabajo de tanta gente. Graciela, yo... Decime. Mira, Marisol, me diste pie para contarte. Nosotros en febrero ya no teníamos, no podíamos ejecutar más presupuesto porque ya no lo tuvimos, pero en ese momento, para darte un dato, estábamos atendiendo 750 grupos en un promedio de 7.500 familias, productores y productoras. Mirá ese número, ¿no? Recibían, exactamente, recibían la atención, digamos, no solo de los trabajadores que ahora están despedidos, sino de los promotores asesores que con el aporte que le daba al programa podían los grupos contratar. Entonces, estamos hablando de que además de los despedidos, los productores no van a tener posibilidades de contratar más a sus promotores, por lo tanto, es una cadena de gente que se queda sin acceso al trabajo y sin acceso al desarrollo, al acceso a la capacitación, a la innovación tecnológica, que de eso se trataba. Graciela, la verdad que súper doloroso. Desde acá te ofrezco toda la atención cada vez que ustedes quieran salir a decir algo, si llegan a venir a Buenos Aires o si quieren salir desde otros lados. mis medios están a disposición de ustedes, porque me parece sumamente injusto y nada, en serio, es un atraso para un proyecto que, insisto también con esto, cambiaba vidas para el futuro. Gracias, Graciela. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a vos y gracias por la oportunidad de poder contarle a tu audiencia y a todos, digamos, en general, lo que está pasando, que es parte de un proceso que vivimos diariamente, pero que, bueno, nada, hay que contarlo para poder visualizar lo mejor. Un abrazo para todos ustedes y para todos aquellos a los que ustedes están ayudando y, bueno, ojalá, no sé si se revierta, pero de alguna manera esto se revea y veamos qué se puede hacer con esto. Graciela, un abrazo grande. Un abrazo para vos y para todos. Gracias. Gracias. De una vez más. Hasta pronto. Hablábamos con Graciela Freddy.